el día de hoy aprenderemos la instalación de el pistón hidráulico muy buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de Luis Lobón espero que te encuentres muy bien el día de hoy el día de hoy tenemos un vídeo nuevecito un vídeo pitticlin un vídeo 000 kilómetros y de qué se trata, de qué es el día de hoy vamos a ver el cómo se instalan los pistones hidráulicos de una forma fácil de una forma sencilla de una forma nada, nada, nada complicado vamos a ver los tamaños, los costos las medidas, el modo de instalación y todo lo que tienes que saber en el colocado o la instalación de los pistones hidráulicos yo te recomiendo así de patas que veas todo el vídeo de comienzo a fin sin perderte ningún segundo y también te hago una invitación al blog maderafina.blogsport.com ya que siempre estaremos chequeándonos también por ahí sin nada más que decirles ahora empecemos en esta parte de acá le vamos a colocar lo que sería un brazo hidráulico es un mecanismo que funciona con gas en la parte interior lo primero que tenemos que tener en cuenta es colocarle la puerta en sí en este caso lo tengo aquí y como pueden ver es un poco grande y por eso voy a cortarlo todavía nos ayudamos de la huincha o la cinta métrica vamos a tomar primero el largo y nos sale de este extremo a este extremo a 800 milímetros o también sería a 80 centímetros vamos a sacarle ahora la altura de aquí hasta aquí ya que la puerta va a ser exterior y el ancho mide 325 milímetros en el largo no vamos a descontar ningún milímetro ya que va a ser al ras en ambos extremos en el ancho le vamos a descontar 4 milímetros a 3 milímetros ya que debe de tener un pequeño aire de esa forma la puerta va a abrirse sin ninguna dificultad lo que significa que al resultado que hemos sacado el ancho 325 menos el aire que va a ser de 3 milímetros yo lo veo muy bien el resultado es 322 milímetros debe de tener el ancho de la puerta lo que voy a hacer es el cortar la puerta a esta medida ya que acá pueden ver que es un poquito grande lo que estamos haciendo en este momento es cortar la melamina y lo hacemos con la fresadora manual junto con la fresa de corte esto ya lo hemos visto en varios vídeos y por eso te invito a revisar los vídeos del canal ahora lo que vamos a hacer es el tapacantear también y eso también lo hemos hecho en varios vídeos sigamos con el vídeo a la medida adecuada lo que ahora simplemente vamos a hacer es colocarle las bisagras gasoleta lo que vamos a hacer a continuación es sacar la distancia de este costado y se deja a 22 milímetros justo en este medio vamos a hacer el agujero los agujeros se puede hacer con la fresadora manual y si no tendríamos la router lo hacemos con el taladro y la broca frostner de 35 milímetros justo en el medio de la cruz lo colocamos el medio de la broca si tienes un poco de miedo yo te recomiendo que hagas una pequeña guía con un clavito lo probamos y bacán lo probamos y bacán nos ayudamos de una reglita lo colocamos aquí y ahora simplemente lo que vamos a hacer es colocarle los tornillitos y ya tendríamos colocado las dos bisagras pero como vamos a saber en donde vamos a colocar lo que serían las bisagras gasoleta debemos de marcar de este borde hacia adentro una distancia de 3 centímetros más 7 líneas o 37 milímetros que sería también lo mismo la línea justo en el medio del agujerito este lado que está al ras y también el que está abajo a tener al ras ahora como ya sabemos eso simplemente lo que vamos a hacer es colocar el tornillo lo que falta ahora solamente es asegurar los otros tornillos de esta manera nos quedó colocado la puerta superior pero es un poco incómodo que la puerta esté así ya que si estamos acá nos puede caer en la cabeza y resultamos accidentados o también estamos así y en el dedo también nos podemos dar y ahora llegamos a la parte central del video que significa el conocer el colocar y ver las variedades del brazo hidráulico del pistón elevable del brazo neumático del amortiguador de gas y se trata de el pistón hidráulico lo podemos ver en esta presentación en la tienda si tú vas a comprarlo lo vas a adquirir de esta manera un empaque donde en la parte interior va a venir el pistón hidráulico junto con los accesorios en la parte interior de aquí tiene gas lo podemos ver de una forma más detallada la parte de atrás viene así la parte de adelante viene así con dos agujeros en los extremos y acá van a poder ver un numerito que en este caso es 100 N o también sería 100 N y a qué se refiere 100 N se refiere a la fuerza de carga que tiene el pistón hidráulico lo que significa que la capacidad de carga de este pistón hidráulico es de 10 kilos existe también los de menor capacidad que aquí tiene 80 N o 80 N soporta 8 kilos son del mismo tamaño son del mismo diseño pero uno soporta más que otro y esto se va a reconocer gracias a los números que tiene escrito en él en el mercado no solamente existen estos tamaños acá tendríamos uno más pequeño igual también es este soporta 6 kilos no solamente existe de un tamaño como están viendo en el mercado también existen los pequeños pero fuertes el mismo tamaño que este pero soporta 8 kilos no porque sea pequeño va a soportar menos peso se compara fácilmente con este simplemente lo que tenemos que tener en cuenta es la instalación que es un poco distinta la instalación de estas piezas es de la siguiente manera cuando uno compra un brazo hidráulico en la parte del envase o en este caso la bolsa que está acá acá tiene el cómo se instala las distancias y todo otras vienen con su respectivo manual y en la bolsa no tiene nada acá tiene el cómo se coloca aunque acá está en portugués y la verdad no entiendo ni un poquito lo que dice acá pero con las imágenes ya nos podemos guiar en el mercado no solamente existen estos dos tipos de modelos existe también los pistones fashion los pistones pitucos acá tenemos los pistones compact el modelo como pueden ver a simple vista es mucho más bonito que los pistones sencillos los hay también en grandes y pequeños su capacidad de carga es también similar a estos lo tenemos que acercar un poquito más 60 N ¿qué significa que? la capacidad de carga es de 6 kilos se compara a este pequeñito este pistón su costo es muy elevado ya que la marca tiene que ver mucho el modelo el tipo de función en este caso uno cuando abre una puerta se queda donde queramos en cambio los pistones que tendríamos acá simplemente se elevan y ya se cierran y ya en cambio este si lo abrimos y queremos que esté en un lugar la puerta se queda ahí o más arriba y por eso su costo es muy elevado hablemos de costos en este caso el pistón hidráulico cuesta 2 dólares si lo comparamos al pistón compact la diferencia de precio es descomunal hasta me da un poco de risa decirlo pero es mucha diferencia cuesta 20 dólares pero esto va a depender mucho de nosotros el qué tipo de pistón vamos a elegir este tipo de pistones su nombre real es pistón de gas elevable y esto significa que los pistones se elevan y solamente sirven para las puertas que se abren hacia arriba pero en el mercado también existen los pistones abatibles que se abren hacia abajo nos referimos a este tipo de pistones su nombre de este es pistón de gas abatible su función de este pistón es abrir hacia abajo y de este pistón es abrir hacia arriba son muy distintos lo van a poder reconocer fácilmente gracias a este pistón se aprieta y sale en cambio este lo abro y se queda en el lugar que lo dejo es muy distinto y por eso sus funciones son muy distintas no se van a confundir al momento de comprar su pistón si se abre hacia arriba le dicen al vendedor denme un pistón de gas elevable y si quieren una puerta que se abra hacia abajo le piden al vendedor un pistón de gas abatible ahora el que pasaría si este lo colocó en una puerta que se abre hacia arriba simplemente no funcionaría hay que saber comprar también el que tipo de pistón requerimos en nuestro trabajo en este caso también tiene 60 newtons o 6 kilogramos la instalación de estos grandes y estos pequeños son distintos y esto van a poder verlo en su empaque ahora si pasamos a colocar el pistón en teoría un pistón de 100 newton soportaría fácilmente una puerta uno cuando compra un pistón hidráulico le va a venir con diferentes accesorios una especie de seguros y 6 tornillos esta parte de aquí la parte circular va en la estructura de nuestro mueble y se coloca de una forma sencilla simplemente se presiona y ya está ya insertado colocado y en la parte superior va colocado esta parte de aquí viene con unas marquitas ¿verdad? y se coloca en la parte superior y ya está colocado pero se recomienda mucho el colocar este lado y este lado separado lo que quiere decir fuera de el pistón agarramos un desarmador plano metemos a este orificio de acá lo levantamos y la parte de abajo va a salir fácilmente y también el de arriba le metemos en la parte de abajito y fácilmente va a salir la parte de acá ahora sí pasamos a colocar los pistones hidráulicos lo primero que tenemos que hacer es levantar la tapa y buscar la manera de que la tapa se mantenga abierta y de este modo el poder trabajar de una forma tranquila en mi caso me voy a ayudar de el taquito de acá y de este modo ya va a estar bien bacán para colocar los pistones hidráulicos uno para colocar los brazos hidráulicos siempre tiene que consultar con el envase donde le ha venido estos en este caso en esta bolsita ya vienen todas las instrucciones para el colocado de este brazo hidráulico el ángulo 85 es un poco en caída el ángulo en 90 es en escuadra y el ángulo en 95 la puerta va un poco por encima lo que en este caso vamos a colocar es el ángulo 90 lo que nos dice es lo siguiente de la parte superior del techo vamos a dejar una distancia hacia abajo a 240 o a 24 centímetros lo que significa lo siguiente de la parte interior el techo o la tapa hacia abajo le vamos a dejar 240 milímetros 240 milímetros o 24 centímetros hacia abajo lo que significa que la medida se toma de arriba hacia abajo y acá podemos ver en este lugar la parte redonda o la parte circular justo está tomando 24 centímetros a este medio de acá acá podemos ver bien claramente que se refiere a la mitad del círculo justo en el medio no está ni abajo ni arriba la línea que nos está marcando es en el medio justo del redondito y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacer caso a esto y vamos a tomar de la parte superior hacia abajo a 24 centímetros ya está lo que hacemos ahora es alargar la línea aquí está la línea bien claramente lo pueden ver una vez que tenemos esto lo que vamos a hacer es lo siguiente dejar el espacio del borde hacia adentro y acá nos dice exactamente 20 lo que significa 2 centímetros o 20 milímetros del borde de afuera hacia adentro y acá justamente pueden ver que se dibuja como una cruz y va a ser el eje donde vamos a colocar justo se refiere a este eje de acá dejamos ahora 2 centímetros exactamente aquí aquí tendríamos la cruz a la que se refiere las instrucciones lo colocamos justo en el medio y hacemos una pequeña guía y gracias a esta guía vamos a colocar el tornillo listo ya está lo que hacemos ahora es ayudarnos de un wipe y un tinercito y vamos a limpiar todo esto las marcas que hemos dejado con el ápice indeleble se van a desaparecer una vez que hemos colocado la parte inferior vamos a colocar la parte superior que es la parte de la puerta se van a dar cuenta que la puerta viene en distintas medidas y todo viene en distintas medidas 2.45 2.40 2.35 80 90 y 100 y esto se refiere al ángulo que nosotros deseemos si queremos un ángulo de 95 respetamos estas medidas de 80 y 235 si queremos un ángulo de 90 respetamos 240 por 90 y acá respetamos 100 por 245 si queremos el ángulo 85 en este caso estamos trabajando con el ángulo 90 y lo que acá nos dice es de este borde hacia la parte interior de la puerta marquemos a 90 milímetros o 9 centímetros y justo lo hagamos en la mitad de la pieza que vamos a colocar lo que significa esta parte de acá y primero vamos a hacer los 9 centímetros lo que significa de este borde hacia acá vamos a dejar a 9 centímetros o a 90 milímetros de este borde hacia adentro ya listo es muy importante guiarnos a las instrucciones ya hemos dejado los 9 centímetros lo que acá no puedo ver es la distancia del borde de la puerta hacia adentro me refiero a este borde de acá no hay el cómo vamos a colocar esto si en las instrucciones no está si vamos a colocar la pieza faltante al borde de la puerta se supone que no va a dejar ingresar va a interrumpir el cerrado de la puerta lo que tendríamos que hacer es descontar el grosor de la melamina en este caso es 18 milímetros si lo hacemos exactamente a 18 milímetros lo que va a pasar es que se va a raspar acá y se puede rayar y por eso le dejamos de 1 a 2 milímetros ya puede ser de 19 milímetros o también puede ser de 20 milímetros lo que significa de 2 centímetros de este borde hacia adentro y de esta forma la pieza va a estar libre y va a poder encajar muy bien en este caso lo voy a hacer a 20 milímetros y esta medida me base al diseño que tiene este accesorio ya que vamos a colocarlo de esta manera y así no va a interrumpir nada de esta línea que hemos dejado hacia allá lo colocamos y de la línea de 90 en el medio y aquí también van a poder ver que la ranura es amplia y de ese modo el ángulo puede variar gracias a esta ranura amplia ahora sí lo que hacemos es el colocarlo acá lo hago debemos de fijarnos que el tornillo no se pase les muestro el combo lo hemos colocado justo en el medio y de los 2 centímetros hacia adentro ya lo limpiamos con tinercito y golpecito y como ustedes saben la parte inferior es esta y la parte superior es esta simplemente vamos a colocarlo aquí lo aplastamos ya está ahora el otro ya está vamos a probarlo ahora y van a poder ver que se abre con mucha facilidad la puerta colocada con el pistón hidráulico un pistón hidráulico de 100 N es más que suficiente para soportar una puerta de 80 por 35 ya que vemos que no hace ningún esfuerzo voy a hacer la prueba con dos pistones de 100 N ya a mi parecer es mucho ya que la presión es demasiada es muy duro y se hace un poco complicado el abrir ya está el mueble se mueve un poquito y con eso que sacamos en conclusión que no se requiere dos pistones hidráulicos en una puerta como esta es más que suficiente con uno solo vamos a probarlo solamente con uno y vamos a ver la diferencia es más suave y trabaja muy bien solamente un pistón ahora el que sería si le colocamos un pistón de 80 N vamos a probarlo ya y retiramos este es más suave se siente más suave y también trabaja excelentemente ahora le vamos a colocar dos pistones de 80 N en ambos lados se siente un poco más fuerte pero trabaja muy bien si trabaja muy bien pero yo me quedo solamente con un pistón porque el mueble se mueve un poco vamos a probarlo excelente estamos probando en una puerta de 80 x 35 y estamos viendo que su trabajo es excelente no tiene nada que envidiar a dos pistones o a un pistón de 100 N con un pistón de 80 N puede sujetar una puerta como esta que su peso más o menos es de unos 4 kilos la puerta y lo bueno que el pistón de 80 y el pistón de 100 tienen la misma medida lo cual se puede cambiar cuando nosotros lo deseemos en la parte superior al inicio le hemos dejado un espacio de 3 milímetros la presión del pistón lo ha hecho subir y acá ya no hay nada de aire lo que simplemente vamos a hacer es abrirlo y se van a dar cuenta que la bisagra casoleta en este lado tiene un tornillo que es solamente rosca nos sirve para sacar aire o meter aire distancia entre puerta y puerta lo que vamos a hacer es sacar un poco de aire vamos a hacerlo girarlo al lado de la derecha yo pienso que más que es suficiente por ahí y lo cerramos ahora acá van a ver que ahora hay un aire y de ese modo la puerta ya no se va a maltratar lo malo que acá no hay aire ya que simplemente le hemos hecho aire acá hacemos también lo mismo aquí yo pienso que ya a ver y van a poder ver que ingresa esto ahora si hay aire y ahora la puerta va a trabajar de una forma bacán si uno va a querer sacar unas cosas de acá lo va a poder hacer sin que la puerta lo esté golpeando o fastidiando se usa más que todo en los muebles de cocina y en este mueble yo solamente quería darles un ejemplo de cómo se coloca otro ángulo de este ladito si colocan sus pistones hidráulicos me gustaría mucho que suban las imágenes al blog maderafina.blogspot.com de esa forma recuperamos el blog que está un poco abandonado ahora si queremos facilitar más todavía la puerta acá tenemos un push es un mecanismo que simplemente se presiona un poco y eso va a hacer que la puerta se abra acá tenemos el push simplemente se presiona se presiona y sale esto ya dependerá de cada uno de nosotros si lo colocamos en mi caso no lo voy a colocar ya que me parece más que suficiente la puerta en sí ahora simplemente soportame un minuto nada más yo me jalo yo me voy y chafas mi brother y así llegamos al final de este video y se han dado cuenta que el colocado de los pistones hidráulicos es algo sencillo pero siempre lo tienes que hacer con sumo cuidado y paciencia no solamente funciona en melamina funciona en MDF aglomerado madera y ahora me gustaría mucho agradecer a los amigos de Patreon ya somos tres de verdad gracias de todo corazón y espero seguir mejorando en los siguientes videos y te doy un consejo de patas algunas veces como que vemos las personas cada día y se nos hace una costumbre el verlo siempre y nunca nos hace falta hasta que esa persona nos falta y ahí es recién donde nos damos cuenta de lo importante que es en nuestras vidas y nos arrepentimos en el alma pero ya es demasiado tarde lo que te quiero decir con esto es que no esperes a que sea demasiado tarde y demuéstrale tu cariño a tu madre o a tu padre mientras esté con vida algunas veces por vergüenza no le damos ningún abrazo ningún beso ya somos grandes supuestamente pero no siempre vamos a ser unos niños pequeños para nuestras madres y tenemos que engreírla que quererla que amarla de acá a una semanita ya se viene el día de la madre y espero que la pases muy bonito con tu señora madre que le des un gran abrazo y le digas te amo mamita te amo viejita y siempre cuídala como lo hizo contigo de verdad mi brother esto va en serio valora mucho a tu madre y bueno como se están dando cuenta este video ya está llegando a su fin pero no me puedo ir sin decirte algo muy pero muy pero muy importante nunca te olvides que eres el mejor y nunca te olvides que eres la mejor este pechito rico y sabroso se llama Luis Lobón y nos chequeamos en el siguiente video chafos mi brother